Habitantes de San Dionisio del Mar Oaxaca realizaron un bloqueo carretero en la vía federal 190 a la altura del paraje conocido como Parada San Manuel, en el entronque a la población de Cerro Iguana, Santo Domingo, Ingenio, Oaxaca. Los inconformes demandaron la anulación de la elección realizada el pasado domingo 6 de junio debido a presuntas irregularidades durante el conteo de los votos que le dio la victoria a Sonia Luis Gallegos, candidata del PRI PRD PAN. Hemos determinado hacer esta acción por las diversas anomalías que se ejecutaron el día 6 de junio. Primeramente, como partido decidimos crear las condiciones para llevar a cabo una elección de manera formal. Sin embargo, el propio INE, el IEPCO, dieron pautas para que esto no se llevara como tal. Pedimos primero la anulación de este proceso electoral para que después pongamos una elección extraordinaria de manera de un plebecito, para así demostrar la fuerza, la contundencia, la militancia que cada partido tiene. Indicaron que la movilización fue en apoyo a Alejandro Orozco, candidato del Partido Redes Sociales Progresistas, quien aparece con el 30% de la votación y el 6% menos de la candidata ganadora. Dieron a conocer que las autoridades electorales deberán anular la elección para realizar una elección extraordinaria en este municipio, donde después de una década se volvieron a instalar las casillas para la elección municipal. Cabe destacar que este bloqueo carretero interrumpió el paso entre la región del Istmo de Tehuantepec con el estado de Chiapas. Reportó para Meganoticias, José Luis López.